el siguiente programa es clasificación de para mayores de dieciocho años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación damos inicio a una entrevista formalmente informal y les agradecemos por eso por esa preferencia que tienen de 12 a 1 de la tarde de lunes a viernes usted puede sintonizar este canal 67 y puede estar pendiente de la entrevista de café con pan y también usted nos puede ver aparte de señal al aire tenemos las compañías de tigo claro y tigo y perdón tigo y claro compañía de cable para que usted pueda ver el canal 67 en la misma numeración en esos en esas compañías de cable así que nos puede sintonizar a nivel nacional por lo tanto damos ya inicio a la entrevista de este día y pasamos la palabra a nuestro compañero bienvenido gracias al invitado también que bien que estamos aquí en una entrevista más de café con pan un programa que se está haciendo bastante popular bastante agradable para la teleaudiencia salvadoreña hoy este día nos invita el candidato que ya no hay precandidato este es el candidato de el pcn de san salvador norte pero antes de cederle la palabra a don ramiro portillo el amigo del pueblo el amigo del pueblo déjeme decirle manifestarle que le envía los saludos nuestro director ejecutivo del canal manifestarle de parte de él de don trinidad decirle de que este es su casa gracias a este su casa y usted puede sentirse bien venir cuando pese quiera solo coordinamos las agendas y usted va a estar aquí siempre para que se pueda dirigir a la teleaudiencia de café con pan que ya es bastante superamos bastante porque nos ven en todo el territorio nacional en señal abierta nacional va cable que no tiene cable lo puede ver en televisión si solo enciende y y pone canal 67 y ya sale el programa pero aquel que quiera sintonizarlo a través de cable pues tigo y claro canal 67 también va a ser se busca en ese mismo número pues bienvenido el amigo del pueblo don ramiro portillo él es el candidato del pcn de san salvador norte háblenos un poco de usted don ramiro gracias a usted gracias a a los dos su nombre perdón mauricio porras mauricio gracias don mauricio porras gracias don gerardo encantado de estar en su programa sé que es un programa muy visto por los hermanos salvadoreños un saludo muy especial a toda la audiencia de canal 67 a las personas que están sintonizando en este momento un saludo muy cordial de parte de ramiro portillo el amigo del pueblo soy ya gracias a dios ratificado el candidato por nuestro gran partido pcn de la zona norte como lo es guasapa aguilares y el painal así que gracias por estar a por darme la oportunidad de estar acá créame que me siento muy contento me siento muy halagado de estar con ustedes y estamos acá pues para darle a conocer a los tres municipios de la zona norte cuáles son la visión de ramiro portillo ya tenemos días de venir trabajando especialmente en la zona de ailares pero también soy muy conocido en la zona de guasapa y el painal porque gracias a dios gracias a mi negocio tengo bastante gente que me conoce en los tres municipios así que estamos acá para para tener una conversación muy bonita le agradezco y un saludo pues al director de este gran canal como lo es canal 67 muchas gracias primera vez que impulsiona don ramiro en la en la política fíjese que ya esta es tercera vez es tercera vez que yo voy de candidato he sido candidato dos veces en el municipio de aguilares siempre para siempre para el alcalde si lastimosamente creo que escogí el vehículo equivocado porque la última experiencia que tuve en el 2021 fue bastante bastante mal lastimosamente el partido arena yo lo digo con con propiedad el partido arena no ha sabido valorar a los líderes del de la de los municipios y el caso mío pues es uno de los que creo que se dio a conocer mucho cuando pasaron las elecciones lastimosamente tuve una experiencia que para mí marcó muchísimo y estaba un poco desanimado de seguir en política pero soy de las personas que siempre me gusta perseverar y por eso estamos acá no hoy hoy más que todo en esta elección que viene del 2024 que va a ser la elección de alcalde va a ser en marzo va en marzo esta elección tengo entendido según lo que se escucha aquí a través de los analistas políticos que han sido invitados y también lo que se escucha con los que las personas que andan en los supermercados en los mercados que andan que andamos ahí para arriba y para abajo hoy no va a pesar mucho lo que es la bandera del partido hoy es el rostro del candidato que opina usted de eso don ramiro totalmente de acuerdo en el caso de mi persona eso pesó mucho en las elecciones pasadas vimos pues y tuvimos una creciente que fue dificilísimo contrarrestarla yo tengo experiencias bastante claras por ejemplo vecinas guasapa y el painal en el painal el fmln tenía un alcalde de no me recuerdo si eran tres periodos que llevaba ya consecutivos un señor para mí una excelente persona soy muy amigo de don héctor lara en el painal va en el painal él había hecho un trabajo muy bueno en el painal y lo yo a la sorpresa de que esta vez fue derrotado por la n porque muchas personas dicen que la persona que ganó allí ganó por la letra se consideraban bastiones de este caso del fmln como en el caso de whatsapp para que se consideraban bastiones del pcn la realidad es que la n si arrasó porque eso fue el quizás el detonante para que esta elección cambiara totalmente y radicalmente todo lo que se había hecho de marca un antes y un después es un parte agua definitivamente en la área de municipios de alcaldías creo que hubieron muchísimas sorpresas yo pues gracias a dios yo trabajé muchísimo yo las dos veces que he ido para alcalde yo he trabajado para ganar porque la primer vez quedé como concejal estuve en la alcaldía de aguilares tres años de concejal luché muchísimo con don armando guardado y siempre con arena siempre con arena si el partido en esa época me ya me comenzaron a hacer jugadas mal me hicieron algo malo pero no tuvieron el valor de quitar pero ellos me fueron marcando porque yo fueron marginando si yo soy de las personas que cuando yo considero que algo no va en beneficio de la población a mí no me va a venir nadie a decirme vos vas a hacer esto porque yo no voy a ir en contra de la gente que me elige es correcto de la gente a quien yo represento porque para eso considero a ellos se debe y entiendo que es la política y mucho menos en contra de la ley verdad porque ese es otro problema entonces ellos vinieron marcándome cada vez que los sentábamos en reuniones de los directores municipales de los municipios cuando yo veía algo un lineamiento de parte del partido que no iba en beneficio de la gente yo siempre les decía no yo no voy a hacer esto porque esto no va acorde a lo que yo quiero para mi gente y entonces eso vino marcando y en la última elección pues el partido estaba en crisis y tengo entendido que ellos vendieron muchas plazas como mi persona quizás para sacar recursos pero eso lo que hicieron fue hundir el partido hundir a las personas que pienso que ahora van a buscar una oportunidad porque yo lo digo con propiedad yo lo siento mucho pero en aguilares el partido de arena yo creo que está perdido y por ende en whatsapp y el penal porque son vecinos que considera de que el pc no está más fuerte que arena en ese sector claro que sí desde el momento en que la gente se dio cuenta de que mi persona había tomado la rienda del partido en ese municipio más que todo en ese momento en el municipio de aguilares la gente está contenta la gente desde el primer momento comenzó a llamarme me comenzó a llamar la mayoría de las personas que me apoyaron en el partido ariana y me dijeron por ramiro lo felicitamos ahora si usted está donde debe de estar y corra gente del pcn que tenían mucho tiempo de no participar por algún problema porque todos los partidos tienen ese problema en la lucha interna de poder los líderes que toman la rienda en el momento a veces como que no son muy bien vistos y cuando se dieron cuenta de que ramiro portillo estaba al mando del partido pcn la gente está contenta que bueno ahora le digo gracias a dios yo lo digo con propiedad tenemos una gran posibilidad las pequeñas encuestas que se han venido haciendo los locales los dan a nosotros la ventaja entonces eso me hace me hace motivarme y trabajar y luchar por mi gente ahora en los tres municipios por ramiro yo tengo una pregunta don ramiro portillo va como candidato a alcalde de la zona norte san salvador norte tres municipios grandes por cierto aguilares el paisnal y guazapa estaba tonacatepeque pero se lo pasaron a san salvador este por suerte porque estoy viendo que un reto grande si dios y la población de esos municipios le favorece a usted con la elección de alcalde ya se puso a pensar en el reto que tiene ya lo analizó bien con cabeza fría verdad no sólo por emoción y tiene algunos planes ya para implementar porque ahora cada antes era sólo un municipio va a tener dos más más el que le toque verdad entonces eso incrementa obviamente el trabajo entonces este los planes pues tienen que estirarse para todos verdad y dar abasto para todos ya vio la magnitud del reto que tiene porque usted y los demás 43 alcaldes que queden verdad si déjeme decirle que sí de hecho desde el primer momento en que yo comencé a preparar mi equipo de trabajo mi equipo de consejo yo lo hice pensando porque ya se escuchaba este rumor ya venía ya venía y de hecho fue lo primero que yo hablé con mi con él con las autoridades del partido porque desde que usted toma una institución política eso a usted le genera una responsabilidad un trabajo y por ende gastos porque nadie va a tomar una institución política si no le va a generar gastos porque el que está al mando tiene muchísimo yo siempre tengo este 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 dicho mire don ramiro si si no tiene pisto para que se va a meter en política correcto es correcto es correcto y lo primero que yo hice fue pensar algunos de mis amigos me decían mire prepárese un buen equipo y eso es lo que he hecho le digo gracias a dios yo tengo un equipo gente capaz tengo un equipazo le digo toda la gente es profesional háblenos de su equipo pues tengo tengo yo lo digo antier que estuvimos en las internas ahí estuvieron la mayoría yo les digo no tengo a los mejores tengo a los ganadores tengo a la gente capaz le digo tengo a la persona que llevo en mi equipo de trabajo que me va a hacer va a ser el síndico de los tres municipios de su mano derecha capaz como se llama se llama son son estrategias que los tenemos que guardar pero hoy es público porque ya hoy es público pero vamos a continuar con el tema que no se nos olvide dejemos una señita ahí sí porque tenemos que ir a un corte vamos a separarnos un momento amigos televidentes no nos cambie está usted en sintonía de café con pan el programa que cada día está ganando más teleaudiencia porque es muy muy gustado muy centrado en donde usted puede tener su propio criterio así que no nos cambia ya regresamos ya regresamos con más de café con pan continuamos con más de café con pan gracias gracias por continuar en sintonía de este canal 67 estamos ya avanzaditos en la entrevista con don ramiro portillo el ex candidato del pcn a la alcaldía de el la zona norte de san salvador comprendida por aguilares el paisnal y guazapa así es que continuamos habíamos quedado en algo colega bueno retomando el tema háblenos de sus los de su consejo de las personas que lo están acompañando el por qué la escogió y por qué están con usted háblenos de eso ante la ante la teleaudiencia porque aquí hay mucha gente que lo está viendo ahí en aguilares en guazapa en el painal futuro alcalde para mí va primero dios sí como le decía el anterior no yo de hecho cuando me puse a analizar el reto que venía no porque es un reto grande es un reto grandísimo tener a cargo los tres municipios como lo es guazapa aguilares y el painal no guazapa es más grande en territorio creo y también en población porque los números que que me han dicho no los tengo exactamente pero si guazapa tiene más más habitantes que aguilares y el painal el painal es comercio pero pero no no tiene más comercio aguilares tiene más aguilares es lo que siempre ha habido esa controversia aguilares es un municipio donde se concentra todo incluso su chitoto yo le llamaría la frontera con el norte y la frontera del norte aguilares es el municipio con más comercio de la zona norte creo y lastimosamente pues este no ha habido una persona con visión una persona que quiera desarrollar aguilares y por eso estamos luchando nosotros por llegar desarrollar el municipio ahora los tres municipios porque ahora vamos a estar a cargo de los tres municipios y por eso como le decía yo me preparé con un excelente equipo tengo personas preparadas en la persona que me va a fungir como síndico es una persona que tiene 30 años de trabajo en una institución muy importante prestigiosa muy prestigiosa entonces es una persona con una gran capacidad una persona que nunca se había metido en política porque nunca había visto a una persona él me lo dice a mí nunca había visto una persona con tantas ganas de hacer las cosas como se deben de hacer en un municipio ya le contagió el entusiasmo sí entonces ahora está muy contento lo logramos a atraer al equipo de nosotros y él va a ser nuestro síndico es una persona muy importantísima y así pues le puedo mencionar los cuatro propietarios que llevo son profesionales son profesionales estamos hablando de abogados maestras son personas muy capaces uno es un ingeniero agrónomo de hecho aguilares es es un municipio agrícola y queremos trabajar mucho queremos apostarle mucho a la agricultura porque si no tenemos la comida o si no si no trabajamos en el campo para para producir la comida no la tenemos entonces con todo eso lo hemos preparado y así los 10 empezando con el el último concejal concejal suplente hasta el primer consejal regidor propietario que son personas muy preparadas es una persona pero territorialmente lo ha sabido distribuir usted en los tres municipios porque la ley me exige que tengo que tener de los tres municipios está plasmado en la ley llevo uno de guasapa y así pues decirle tengo un gran equipazo y por eso yo estoy confiado y contento de que en otras palabras hoy va a ganar si primero dios mejor que la selecta su equipo mejor porque va a ganar mejor sí porque hemos visto los demás los demás equipos y yo digo el mío es el mejor porque nosotros tenemos que prepararlos aparte de eso tenemos gente con nosotros muy importantísima yo quiero mencionar a una persona que está con nosotros que va a el equipo de consejo pero otro van a ser el equipo de apoyo que nosotros vamos a tener porque necesitamos hablando los líderes los líderes tenemos a don marlon mejíbar es una persona muy conocida él es de aguilares guasapa o él ha nacido en aguilares pero él ha vivido mucho tiempo en españa en eeuu ahorita vive acá en el salvador es una persona muy importante él está con nosotros apoyando me imagino que tampoco ha incursionado en política él tampoco él tampoco ha sido despertado un buen interés si una persona muy importantísima cuando eso le puede interesar a la población cuando vaya a tomar la decisión de elegir claro que sí porque cuando la población se dé cuenta de las personas que yo llevo que me están apoyando la población pues va a despertar más un entusiasmo más de lo que de lo que conocen a ramiro portillo porque ramiro portillo lo conocen como una persona luchadora una persona trabajadora una persona que quiere hacer las cosas mejor quiere cambiar esa forma de hacer política quiere hacer que desde el primer día que nosotros lleguemos a la alcaldía de de porque ahorita no está san salvador norte san salvador norte desde el primer día que lleguemos a la alcaldía de san salvador norte las cosas tienen que cambiar completamente en quien tiene que cambiar en qué en cuál es el cambio que usted lo que lo que queremos es que la gente comience a ver la diferencia tanto en el territorio como en las comunidades las colonias hay colonias completamente abandonadas ejemplo tenemos tenemos colonias que las calles hay gente que ya no pueden ni 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 salir caminando con timar digamos el vehículo entonces eso es que nosotros tenemos que ponerle como decimos mano hay lastimosamente instituciones educativas escuelas que las calles están en pésimas condiciones entonces todo eso nosotros queremos cambiarlo desde raíz no ya no digamos el ordenamiento en los tres en los tres este municipios pues pero los actuales alcaldes pueden justificar que no han hecho obras porque el fode se le rebajó pero cuál cree que es su opinión con respecto a eso si va a tener el mismo fode que tienen los actuales alcaldes al ser usted alcalde es cuál es la diferencia cuál como es que va a trabajar usted mire yo digo algo y yo estoy seguro de que esa es la realidad no han querido hacer lo que les compete hacer cuando llegan se acomodan y se olvidan de la gente porque yo le digo yo le estoy hablando lo que la población me lo dice a mí los insumos que le da si me escriben me llaman y me dicen no este señor no sirve mire yo le llamé por este x motivo no me quiso atender entonces ellos se les olvida la responsabilidad que la población le da como como personas como servidores públicos y como responsables de los municipios entonces yo entiendo y estoy muy de acuerdo que el tema recurso económico como lo es el dinero ha sido ha sido determinante determinante pero cuando nosotros queremos hacer las cosas las vamos a hacer y yo tengo muchas muchas este experiencias de otros municipios que no sólo con el fode se puede trabajar no sólo con el fode se pueden hacer obras no un alcalde tiene que tener visión y tiene que tener como decimos este plasmado de dónde nosotros vamos a buscar los recursos para trabajar con estos municipios y una de las estrategias que ramiro portillo tiene ya y que estamos trabajando y primero cuando lleguemos la vamos a tener ya lista es buscar el apoyo a nivel internacional a nivel de ongs a nivel de embajadas tenemos que tener gente capacitada gente preparada para que esté presentando proyectos creíbles y así vamos a traer el desarrollo a nuestros municipios porque eso es lo que tenemos que hacer no tenemos que tenerlos sólo lo que el gobierno nos da si sabemos que también el gobierno puede tener deficiencias entonces por ente si el gobierno tiene deficiencias las alcaldías van a tener deficiencias pero si tenemos a un alcalde visionario con ideas más allá vamos a conseguir los recursos porque yo sé que nosotros si le generamos confianza a las embajadas a las ongs vamos a tener el apoyo de ellos claro usted se refería a que este las calles están malaba claro y que no han hecho obras y entonces si me pregunto si un alcalde que está actualmente ejerciendo el cargo cómo puede llegar a la población a volverle a pedir el apoyo sino si no se ha reflejado en obras usted está ofreciendo algo muy innovadora y algo bonito llevan su consejo gente muy capaz al menos lo veo yo en su entusiasmo pues como usted se refiere a las personas que lo están acompañando en el consejo municipal y todo el equipo que usted tiene dígame usted realmente hablemos de las los tres municipios el painal guazapa y aguilares usted ya me imagino que los son dios los recorrió ya vio cuáles son las necesidades del de san salvador norte hoy por ley cuáles son las deficiencias de estos tres municipios de verdad donde está donde más urge meterle el diente y que es donde han hecho aunque sea algo digo yo no sé es que han hecho algo mire una de las de las de las cosas más importantes es atender a la población darle darle respuesta a sus problemas por ejemplo en aguilares a mí me da tristeza cuando la gente manda los vídeos me lo mandan a mí y lo mandan público de las calles que son lagunas de agua por ejemplo tenemos una una colonia que se llama las papitas que vecina a donde yo vivo yo vivo en la victoria yo vivo a la menoría de la carretera la colonia las victorias una una colonia completamente abandonada yo no veo que ninguna ninguna gente de la alcaldía esté pendiente por los problemas y así le puedo mencionar mire el error más grande que yo considero por ejemplo yo yo voy a hablar de aguilares porque aguilares yo me lo conozco le digo en las dos campañas yo lo he caminado no ha habido rincón como decimos los buenos salvadoreños que se me haya quedado que no lo conozca mire hay colonias voy a mencionar una se llama santa eugenia teníamos las calles buenas afaltadas y todo yo no sé a quién se le porque a mí no me costa yo no voy a decir algo que no estoy seguro yo no sé a quién de las autoridades y de ladón o el alcalde se le ocurre ir a destruir completamente las calles estaban buenas afaltadas yo vi esas noticias si se le ocurre ir a destruir esas esas calles y lo triste es que se las han dejado abandonadas vamos a un corte seguimos después del corte estimados televidentes televidentes no nos cambien porque estamos platicando con ramiro portillo el amigo del pueblo que ya no va a decir de dónde nació el amigo del pueblo cuando vengamos del corte después que hablemos de las calles porque estamos hablando no nos cambien estamos en su programa favorito café con pan conversando con personalidades con futuros funcionarios no tengo la menor duda de decirlo y gente capaz gente capaz como ramiro portillo el amigo del pueblo ya regresamos no nos cambien ya regresamos con más de café con pan continuamos con más de café con pan gracias amigo televidente por continuar con nosotros en todo en lo largo y ancho de la del territorio nacional nos están sintonizando de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde de 12 al mediodía a 1 de la tarde también nos están viendo y nos pueden ver en cable 67 tigo y cable 67 claro seguimos conversando con el amigo del pueblo y estábamos hablando de las ramiro portillo del futuro para mí alcalde de san salvador norte de que representa aguilares guasapa y el painal es un triple de responsabilidad es como tener de un hijo pasar a tener tres verdad pero estamos hablando de las calles y cuando termine de hablar de las calles que está muy interesante este no dice que porque de dónde nació ese ese seudónimo digamos del amigo del pueblo bueno como le decía a mí me ha causado sorpresa el ver pues de que no sé de quién salió la la idea de la orden de destruir las calles que ya estaban hechas y las han dejado mal y las han dejado mal la gente está muy mal la gente está muy molesta yo digo por qué destruir una calle que ya está hecha cuando tenemos tantas que necesitan yo siento si bien de la idea de parte de la dom que es una institución que ha creado el gobierno está mal pero para eso tenía que estar el alcalde y decir lo que es mala comunicación a la comunicación a la coordinación y desconocimiento del territorio desconocimiento claro porque él tenía que decirle mire mi presidente o mire el director de la dom y este considero que no va a acorde a la necesidad de nuestro pueblo entonces eso son una de las cosas que yo considero que se han hecho mal y hay muchísimas cosas más que creo que no nos alcanza el programa para enumerarlas porque la gente me lo dice no entonces entonces de verdad va a tener un gran trabajar va a haber un gran reto hay un gran trabajar hay muchísimas cosas que hacer pero yo lo único que digo es una cosa cuando usted quiere hacer algo y se pone a trabajar se esfuerza las cosas imagínense que usted acaba de manifestar que hay muchas cosas que la gente le manifiesta a usted entonces aquí va a ser invitado nuevamente a este programa muy pronto para que venga a hablar porque usted se está convirtiendo si la gente lo busca se está convirtiendo en el portavoz de esa misma gente de las necesidades del pueblo porque las autoridades actuales quizás no están cumpliendo con las necesidades de la población y no es para atacar simplemente creo que si alguien tiene voz tiene más responsabilidad verdad si alguien tiene reflectores tiene cámaras tiene más responsabilidad de llevar ese mensaje para que las autoridades actúen si no es no se trata de confrontar sino que de darle soluciones a las personas en cada municipio exacto yo siempre le he dicho a la gente cuando se han acercado a mi persona por ejemplo el tiempo que yo estuve los tres años de concejal a mí me encantaba cuando la gente se abocaba a mí me decía mire don gulano fíjese que yo tengo este problema y no me han ayudado y yo le decía mire hay que hacer esto y cuando la notaba molesta y que y que reclamaba sus derechos yo le decía la felicito porque cada ciudadano tiene derecho a exigir lo que le corresponde que el funcionario público que ha elegido le devuelva por ejemplo en el tema de los impuestos en el municipio hay una gran cantidad de 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 dinero que no ha sido pagado por los ciudadanos a la alcaldía hay mora hay mora grandísima cuando yo estuve ahí en los tres años rondaba los 900 mil dólares de mora a este tiempo yo no 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 tengo información si me imagino que es lo mismo pero ahí era yo 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 siempre decía preguntémoslo porque esta gente no está pagando sus impuestos y si no lo está pagando es porque están inconformes con el trabajo que está haciendo la administración pública entonces es ahí donde nosotros tenemos que analizar todos esos puntos y buscarle una solución cuando usted dice administración pública se refiere al gobierno central oa la alcaldía me refiero a la alcaldía es correcto es una administración municipal pero somos públicos y es que es tan fácil verdad dan darán el el ciudadano como deber tenemos que pagar los impuestos damos y queremos recibir obras obras pero si no si una de las partes no está colaborando ahí hay un quiebre ahí hay un quiebre y es un problema serio porque si el alcalde no tiene recursos por ende no le va a solucionar los problemas a la población entonces también el alcalde tiene que tomar en cuenta de que quien tiene que dar el primer paso en la responsabilidad y cumplir y hacer las cosas bien es el alcalde porque para eso lo elige pero pero la que el alcalde que está esperando que le llegue el dinero a la alcaldía está tampoco yo pienso cuando no perdón porque cuando llega ese dinero si hay una necesidad importantísima el mejor lo debía para otras que no son muy importantes entonces ahí estamos ahí está tiene planes usted de incluir a las empresas privadas los comerciantes fuertes de la zona para que también ellos colaboran con 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 estas obras o no sea de alguna forma pues porque es el bien común verdad mejores calles mejor conectividad mejor comercio eso es por decir algo de ahí lo demás pues es obvio verdad que todo mejorando pues todo mundo va a tener un beneficio claro que sí de hecho yo siempre lo he soñado y siempre lo he dicho mi primer discurso que dé como alcalde electo de la zona norte de san salvador mi llamado va a ser a todos los empresarios todos los sectores que conforman una sociedad digamos transporte digamos ganadero porque en aguilar es una zona ganadera sector agrícola todos los turismo sector comercio el sector turismo está bastante mal y tenemos recursos en el área turística en aguilar tenemos una una zona muy importante como lo es en las ruinas de cigüetán pero no se han explotado como debe de ser entonces mi primer llamado va a ser a todos los sectores a que los unamos ok porque mire el hecho de que un alcalde llegue a la alcaldía y se crea que él es el manda más y que ya cuando la gente lo va a buscar está encerrado en esa oficina con aire acondicionado y no quieren atender a las personas inalcanzable no 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 yo siento que ese es un error garrafal que cometen los las personas que son electas y por eso mire en el siguiente periodo ahí van para afuera porque eso lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo uno tiene que tener claro que si lo eligen usted tiene que devolver hechos o sea usted está diciendo usted no se va a enfermar con el poder entonces no usted va a ser un alcalde de territorio yo voy a ser alcalde de las personas mire yo siempre yo siempre cuando me pongo a platicar con mis amigos les digo miren ahorita yo me siento como con pena de ir donde las personas y hablar con ellas porque tengo esa esa percepción que van a decir no este señor porque anda buscando el voto pero cuando yo ya sea alcalde me verán en el mercado me verán en todas partes hablando con la gente porque si usted quiere trabajar bien lo primero que tiene que hacer es formar directivas en cada colonia en cada cantón en cada cacería organización organización y cuando usted necesite hacer algo en esa colonia o en ese cantón usted tiene que ir donde el presidente de la directiva y decirle mire cómo estamos acá qué es lo más importante que necesitamos acá y él le va a decir mire señor alcalde necesitamos el arreglo de la calle necesitamos el agua potable que lo está cayendo mal entonces necesitamos el alumbrado que está mal entonces de ahí usted va a tener un trabajo excelente pero si usted llega a las colonias llega a las comunidades a imponer hacer lo que usted considera que está bien pero no está bien ahí estamos mal y es lo que estamos viendo ahorita en los tres municipios porque a mí me lo dice la gente no lo digo yo hay un dicho muy cierto que lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta verdad entonces yo he visto en muchas municipalidades que les ha dado muchos resultados muy buenos resultados y lo he visto a través de los años visitando y platicando con algunos alcaldes y en los municipios que hacen el famoso hoy se llama socio público privado verdad pero aquí sería con la comunidad proveyendo cierta mano de obra o ciertas horas de trabajo y la alcaldía los materiales y yo he visto que eso da muchos resultados y la gente cuida más porque les cuesta y porque saben que han invertido si yo he escuchado muchos muchos adagios y yo sí creo que la verdad hay muchos que dicen nunca le des el pescado si es posible ya frito a las personas enséñalos a pescar también mire yo siempre por eso yo siempre lo repito digo cuando las cosas se quieren hacer se hace si en una comunidad por ejemplo voy a poner un pequeño paréntesis se necesita arreglar una calle pero no tenemos todo el dinero para hacerla pero si tenemos la voluntad comunidad y alcaldía así debería ser muy bien puede costear todo lo que son los materiales y la comunidad poner las máquinas y todo de obra y miren los proyectos se hacen clase yo digo entendiéndolos hablando todos las cosas van a ser mejor organización organización de montecito este don ramiro el amigo del pueblo don ramiro por ti hablemos poquito de los proyectos sociales le pongo este ejemplo la gente por lo general en la zona rural en los cantones en los caserillos se le mueren familiar y antes acudían a la alcaldía a pedir ayuda para el cajón para la relación la relación el pan el café las sillas etcétera 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 eso parece que ya se perdió parece si es la mayoría de la alcaldía usted qué piensa hacer al respecto con esas obras sociales mire tenemos que crear un fondo por ejemplo yo ahorita estoy más empapado de las necesidades del municipio de aguilares porque es donde yo he estado trabajando le puedo decir desde desde el 2018 que yo tomé la decisión de incursionar en política lo conoce de punta punta lo conozco de punta punta y mire hay tantas necesidades como cuando lastimosamente a una persona de bajos recursos le fallece un familiar y no tiene ni como comprarle lo que es tan un petate vaya un petate vaya entonces para eso nosotros tenemos que buscar la forma mire es ahí donde yo le hablo de buscar las gestiones internacionales para crear un fondo para esas necesidades para el adulto mayor que vemos tanto pero que lleguen donde realmente se necesitan nosotros tenemos que tener carpetas bien elaboradas que sean creíbles y que también nosotros pues tenemos que ser responsables porque si a nosotros nos dan un proyecto de esos y le demostramos a esa institución que lo hemos utilizado tal y como los han dado vamos a tener un montón de proyectos más para la parte va a ser más fácil entonces conseguir es correcto entonces mire hay tantas necesidades que le digo es es tan grande pues el trabajo que se tiene que hacer pero con con ganas de hacerlo con voluntad y esfuerzo las cosas se hacen mire y una cosa bien cierta la honestidad da muchos frutos con la comunidad internacional ellos apoyan mucho este tipo de ideas si da los resultados y que de verdad de verdad benefician al pueblo y tampoco se les puede engañar de que van a decir que no son corruptos porque ellos saben ellos como saben porque hacen sus auditorías verdad entonces por eso es que él vamos a seguir platicando y por favor me responde al amigo del pueblo de a donde nació el amigo del pueblo nos cambia amigos televidentes sigamos en sintonía de café con pan ya regresamos ya regresamos con más de café con pan continuamos con más de café con pan gracias amigo televidente por continuar con nosotros en su programa café con pan que está teniendo muchísima aceptación a nivel nacional y también internacional porque nos ven también fuera de nuestras patrias y yo quisiera preguntarle después que me responda de a donde nació el amigo del pueblo insisto va insisto cuál es el apoyo que tiene usted y si es que lo tiene el de la diáspora y hable un poquito de eso por favor fíjese que yo tengo 28 años de viajar para estados unidos mi negocio es ese desde el 2001 yo estoy trabajando para 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 fuera de estados unidos y ahora yo sí sé que voy a tener mucho apoyo con mis hermanos tanto de del painal como de aguilares y de whatsapp porque me conocen yo tengo mi negocio es gestor de encomiendas con mucho honor lo digo pasé alrededor de unos siete años manejando muchas cantidades de dinero porque la gente lo mandaba con mi persona cuando no estaban las agencias de envío yo llegué a traer en cada viaje alrededor de 160 mil dólares en efectivo en efectivo y así con la confianza se lo daba en un sobrecito me decía don ramiro aquí van 600 que 500 dólares para mi mamá y gracias a dios hasta el día de hoy no ha habido una persona que se acerque a ramiro portillo y le diga don ramiro yo mandé tantos dólares y usted no nos entregó cabales hoy para un interés por eso yo tengo esa aceptación de la buena y gracias a dios mire en el painal me conocen muchísima gente de hecho voy a mencionar a un líder que me ha costado traérmelo yo creo que ustedes lo conocen es una persona muy conocida una persona que es conocida a nivel nacional y internacional como lo es don jaime leyva don jaime leyva es forma parte de mi equipo en la zona del painal una persona muy conocida yo estoy muy contento de tenerlo conmigo y si ha llegado a trabajar conmigo es porque él conoce la capacidad la honestidad mía y la humildad que yo tengo entonces y así pues decirle yo si tengo la fe que primero voy a tener mucho apoyo de la diáspora de eeuu de adónde nació el amigo del pueblo fíjese que el eslogan del amigo del pueblo nació de la forma en que toda persona que se aboca a ramiro portillo esté en campaña no esté en campaña política me buscan un favor y si yo puedo hacerlo yo no le puedo decir no a las personas yo siempre ayudo a las personas yo siempre digo cuando yo me muera yo no me voy a llevar nada nadie se lleva nada lo único bueno que yo me voy a llevar son las buenas obras que yo hago y de eso estoy muy bien y dejamos nada más el recuerdo dejamos el recuerdo uno bueno o uno malo y al final de cuentas ya la de aquí a los tataranietos ya ni se acuerda que la foto hay que tomarse y ahí nació el el amigo del pueblo que bueno pues cuando voy a ayudar a una persona yo no le pregunto a usted por ejemplo hoy que estoy en el pcn le digo usted del pcn no mi deber como persona es ayudarle y no me interesa de donde venga y queremos al amigo del pueblo aquí en café con pamba y como primicia cuando gane primero dios yo desde ya les prometo que primero dios ya lo estamos comprometiendo creo que las elecciones si no hay ningún cambio son el 4 de marzo del 2024 yo les prometo que si ese día yo puedo transportarme para acá aquí voy a estar con ustedes aquí lo esperamos a las 5 de la mañana entrevista con el partido pcn en un canal tan prestigioso como lo es muchísimas gracias yo les agradezco grandemente el apoyo que me han dado el agradecimiento es mutuo analicemos a sus oponentes porque este programa como lo dice nuestra jingle nuestra música de fondo esta es una entrevista formalmente informal aquí no usted va a estar recto y que va a estar así y que no se va a mover y que va a ser rígida no aquí es de amistad eso es de amistad entonces este hablemos un poquitito con sana crítica digamos de sus oponentes cómo están cómo los ve no mencione nombres mencione los institutos políticos para ver cómo está el panorama en san salvador norte mire yo no voy a hablar mal de ninguno de ellos porque creo que no es mi ética no lo acostumbro creo que no es correcto de que una persona que está en un cargo como el que yo estoy hablar mal de otra persona creo que eso no me generaría apoyo al contrario me generaría rechazo entonces creo que todos están trabajando y creo que están trabajando para ganar mejor nosotros lo que estamos buscando son las estrategias porque nosotros tenemos que ser estratégicos para ganar una elección hay que buscar estrategias los líderes los líderes primero los líderes y donde yo le digo yo soy fuerte porque yo soy una persona muy muy creyente de las cosas de dios soy muy cristiano desde niño me enseñaron todo lo que son los principios cristianos de hecho yo soy católico desde niño yo aprendí toda la la doctrina de nuestra iglesia y decirle llevo consejales de las iglesias más grandes como lo es la iglesia central católica de aguilares la iglesia más grande católica que está en una colonia san jose llevo personas muy comprometidas con el trabajo social y llevo personas ahí he tenido reuniones con la mayoría de pastores de aguilares en la primera habíamos como 35 había como 35 pastores y todos me han ofrecido el apoyo porque llevamos un candidato que la gente dice pues que no es bien visto por la sociedad por su profesión yo no voy a mencionar nombre entonces a mí me han dicho las personas que saben don ramiro busquemos la estrategia de trabajar con la gente de dios y eso es lo que ramiro portillo está haciendo acercándose a la gente que tiene su creencia en las cosas de dios y ahí estamos trabajando fuerte con los demás pues estamos también buscando las estrategias cuáles son sus debilidades y nosotros trabajar en contrarrestar ese tipo de cosas entonces ahí estamos trabajando ok don ramiro este quizás lo voy a comprometer pero le voy a hacer la pregunta y si quiere la contesta si no no tiene la plena libertad excelente pero usted está corriendo como los demás candidatos también por un instituto político si y generalmente cuando llegan al poder o al poder que les del pueblo en este caso el municipal eh hacen más lado y y no se olvidan que ya las elecciones terminaron entonces usted es una persona que está que quiere comprometerse con 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 el pueblo a través de esta cámara por eso le digo si quiere contesta si no no si porque eh de llegar a la alcaldía como esperamos que sea verdad le dejamos le deseamos lo mejor a todos los candidatos eh usted eh trabajaría con todo con la oposición que haya tenido con los rivales verdad en eh en las elecciones con todo mundo porque eso es lo que se necesita en un municipio es mi opinión pero usted lo haría claro que sí mire si algo Ramiro Portillo ha entendido lo que es política porque entender la política no todos la entienden es correcto así es con gran popularidad con gran que tienen grandes cargos pero no entienden la política para mí la política es servicio y cuando usted está trabajando en una campaña es obvio que yo voy a trabajar con una bandera política con el PCN en este caso ahora es mandato constitucional es mandato le voy a contar brevemente porque creo que el tiempo ya lo tenemos corto si cuando yo llegue de concejal a la alcaldía usted sabe que arena y el FMLN han sido enemigos a férrimos que nunca han podido congeniar y para mi sorpresa fue que los concejales que estaban de arena fueron los mejores amigos para mí en ese consejo plural que tuvimos porque porque yo coincidía con las ideas de ellos que llevaban al consejo y sabía yo que iban en beneficio de la gente y yo inmediatamente las apoyaba claro y lo mismo con los concejales de Gana con los concejales del PCN yo para mí significa para poder llegar a un cargo público lastimosamente tenemos que usar una bandera política un instituto político lastimosamente un partido político lastimosamente lastimosamente tenemos que usarlo pero el político que entiende la política cuando llega a ese cargo usted tiene que quitarse ese chaleco guardarlo y usted tiene que trabajar para los del FMLN para los de Gana para los de Nuevas Ideas para todos por igual porque la gente lo eligió para eso no lo eligió solo para que gobierne para los del PCN entonces es gobernar al pueblo eso es lo que Ramiro Portillo desea y lo siente en su corazón primero Dios si el 4 de marzo del 2024 yo soy electo alcalde yo le voy a hacer el llamado a todas las fuerzas vivas políticos de todos los partidos políticos a que los unamos y que le echemos ganas por cambiar esos tres municipios porque ese es el compromiso que nosotros debemos de tener y porque hoy el reto es enorme el reto es enorme es un territorio grande van a gobernar para más gente si los problemas se multiplican por tres así es bueno este el tiempo en televisión se va así rápido y sobre todo con personas dinámicas entusiastas que saben de la materia usted sabe de la materia política así con todo hasta con deseo nos quedamos de seguir preguntando o sea es más hay bastantes temas hay varios temas hay bastantes temas que vamos a abordar con ustedes sus consejales ojalá que lo acompañen los candidatos a diputados y también los los candidatos al parlase ojalá que vengan aquí verdad porque esta es la casa de todos ustedes eh están todos cordialmente invitados los del pcn y los de todos los partidos políticos siempre y cuando hay espacio ya estamos ya tenemos lleno las primeras dos semanas de agosto ya está lleno todas las entrevistas va a estar saturado entonces si siempre siempre por al finalizar los programas de café con pan yo siempre mando un mensaje de reflexión a la población salvadoreña sobre todo cuando nos visitan personajes como usted el amigo del pueblo don ramiro portillo de la san salvador norte verdad pues el mensaje de reflexión es el siguiente buenos días buenas tardes la vida nos bendice con un nuevo y hermoso día y tarde que dios los proteja los bendiga y los respalde en todo lo que hagan que él sea sus fuerzas cuando estén débiles y su apoyo cuando estén solos que tengan una maravillosa tarde gracias don ramiro tiene un minuto para poderse despedir momentáneamente verdad porque este es un hasta luego aquí en el programa de café con pan esta es la primera de muchas de muchísimas y aquí lo vamos a tener siempre gracias a dios que lo conocimos ahora y si tiene gran capacidad el césar lo del césar va y él no es el diputado de arena entonces él pues tiene un minuto para que usted pueda dirigirse a la población salvadoreña y sobre toda la población de Aguilares de Guasapa y del Paisnal para de Ramiro Portillo el amigo del pueblo gracias a toda esa linda gente que ha estado pendiente de este lindo programa felicitarlos porque veo que es un un set muy bonito gracias gracias don mauricio por tomarme en cuenta la orden y tenerme acá en su en su programa gracias a Gerardo don Gerardo también por invitarme y tenerme acá pues en este prestigioso programa y yo les prometo que no va a ser la última vez si ustedes me toman en cuenta aquí me tendrán ya está tomado en cuenta ya está tomado en cuenta porque es importante hablarle claro a la población claro yo creo que la población ya no necesita mentiras la población ya no necesita promesas electorales no la población demanda hechos concretos y eso es lo que Ramiro Portillo presenta gracias a toda esa gente que ha estado en sintonía de este programa decirles estamos muy contentos estamos muy motivados y decirles tengamos fe primero Dios vienen tiempos mejores un saludo muy especial a todo ese gran equipo que tengo ya en lista para que vayan a la elección conmigo y a todos los colaboradores a los líderes un saludo muy especial a todos así que decirles pues este es el comienzo de una gran amistad muchísimas gracias gracias ya días estábamos en comunicación ya lo conozco un poco más muchas gracias a don Gerardo también ahora lo conozco una gran persona gracias realmente les agradezco gracias a usted la oportunidad que me ha apretado bueno como decimos el tiempo es nuestro peor enemigo pero le agradecemos mucho a usted porque este programa café con pan crece gracias a su audiencia que día a día usted nos da y siempre está fiel con nosotros gracias por mantenerse con este canal 67 recuerde de lunes a viernes de 12 a 1 su entrevista café con pan muchas gracias que dios le bendiga a usted y toda su familia y todas sus actividades gracias finalizamos la entrevista café con pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora